¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, va a ser muy rápido, pero es que tengo que hablar de un tema muy interesante y es que Playstation ha confirmado la Playstation Classic Mini, o Playstation Classic Playstation Bueno, la Play 1 regresa ahora como consola mini, como ya lo hizo la NES, ya lo hizo la Super NES, lo hace la Neo Geo, lo hace la Comodora y lo hace todo el mundo, está de moda ¡Qué josconcio le he dado! Y, eh... vamos a hablar de ello una semana más tarde Pues sí, oye, porque yo voy a mi ritmo y es que un youtuber nunca llega tarde, llega justo al tema cuando se lo propone Dentro intro y hablemos de la Playstation Mini ¡Hola a todos! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo siguiente nivel Ya sabéis, Playstation Classic Mini se presentó la semana pasada Quería haber hecho un vídeo, pero al final quería hablar del online de la Switch y digo, pues oye, dos vídeos a la semana van bastante bien El de este viernes hay una pista aquí al respecto ¿Qué será? Os lo cuento al final Bueno, vamos a lo que vamos Playstation Classic Mini cuando sale 3 de diciembre porque 24 aniversario del lanzamiento japonés de la Playstation 1 Y, pues bueno, un 40% más pequeña como vienen a ser todas las consolas mini 99,95 su precio de lanzamiento Ya tenéis en bastantes tiendas como Game, Amazon, Extra Life, un montón de sitios para reservarla ya Así que si os interesa os podéis hacer con ella ¿Y qué sabemos? Sabemos que, por ejemplo, sus juegos van a ser diferentes en Japón y en Occidente según han comentado Y que va a traer 20 20 juegos preinstalados De los cuales por ahora solo conocemos 5 ¿Y por qué? Pues porque son así Yo ya la tengo reservada Que al final no me gustan los juegos Que al final algo no me convence Se cancela la reserva Pero por lo menos ya la tengo 20 juegos De los cuales RAKAKA Final Fantasy 7 El obligado, ¿no? Yo creo Tekken 3 Otro más de la consola Rage Racer Type 4 Jumping Flash Y Wild Arms Un titulazo de la caraba para arriba Con una banda sonora Muy buena Así que bueno, esos son los 5 confirmados Quedan las incógnitas de cuáles serán los 15 restantes Yo voto porque va a haber un Crash Un Medieval Un Spiro Tiene que estar Metal Gear Solid ahí Resident Evil 2 No lo sé Yo por lo menos pondría los juegos del Top 10 La verdad es que yo pondría los juegos del Top 10 Si no están esos juegos Sería para enfadarse Pero el Top 10 ese que votasteis en su momento En último nivel Yo creo que esos deberían estar todos Silent Hill Por Dios, es verdad, lo había olvidado Tiene que estar Silent Hill Si no, nos vamos a enfadar Sony Bueno, vamos a lo que vamos Consolas Classic Mini Últimamente de moda La Neo Geo va a salir en breves La Sega de Sega La Sega Mega Drive de Sega Se ha retrasado No va a salir finalmente en 2018 Sino que se va a 2019 Para pulir el producto Mejor Porque para salir lo que hacía ya T-Games Yo creo que es mejor Y lo único que no me termina de convencer Es, bueno Que no hayan anunciado el catálogo de primeras Pero tampoco me ofende Porque yo realmente Lo que quiero es el producto La máquina Pero de base Pues oye Está feo que no lo hayan presentado Pero también Oye, le da un poquito de emoción Seguramente De aquí a diciembre Vayan presentándolo El resto de juegos que vayan a venir Y oye Que no te convencen Que no te gusta la lista Pues oye No se coge Y ya está Lo único que a mí no me convence Es como estáis viendo aquí El diseño bueno Es el de la Play original Yo nunca tuve Play original Por eso la quiero Sobre todo Pero no me gusta Que los mandos Que por cierto Trae 2 No traigan el analógico Que me parece algo Bastante importante Sobre todo En estos días Yo estoy mucho más habituado Siempre que he jugado Juegos de la Play En la Play 2 O a través de emuladores Siempre utilizaba el analógico Supongo que bueno Es la forma más retro de jugar Que narices Pero A mí me habría gustado Que trajeran el analógico No descartéis Que luego saquen mandos Con analógicos separados O incluso La revisión de la PS1 Ya esa que era más redondita Con los mandos analógicos Que Nintendo ha sacado la NES Ha sacado la Famicom Ha sacado pues un montón De una versión exclusiva japonesa Por eso el tema De que traiga juegos distintos En Japón y en Occidente No lo veo mal Lógicamente Aquí van a traer juegos Que aquí vendieron más Que eran más importantes Y en Japón Pues lo suyo No sé Lo veo bastante Normal Lo lógico No sé Los botones de la consola Cada uno va a servir para algo Encender y apagar Reset va a ser Pues para entrar en el menú Y cambiar de juego Y luego pues el El otro botón de Open Será para cambiar Los juegos que tengan multidisco Como es el caso de Final Fantasy O Metal Gear Solid Si al final Acaba en esta En esta colección Que creo que es algo Obvio O algo No sé Más que obvio Necesario Y bueno Pues mucha gente No le gustan las consolas mini Otra gente le apasionan Otra gente dice Que se están copiando De Nintendo Al final Pues oye Hay opiniones Para todos los gustos A mi personalmente Las consolas mini Me gustan Ya sabéis Tengo la NES Tengo la mini Super NES Que yo os hable de ella Y personalmente Me gustan sobre todo Porque oye Yo estas consolas Por desgracia No pude tenerlas No tengo una NES No tengo una Super NES Hay gente que le parece Que es muy caro 100€ La mini Playstation Cuando la mini Super NES Eran 85 Dices Bueno Son juegos en disco Eso hay que tenerlo en cuenta Y si no quieres Cógete tú una Playstation Cómprala hoy en día Compra los mandos Y compra esos 20 juegos Que te van a venir Que seguro que te gastas más Yo es Ah bueno La salida por HDMI Por cierto Que No lo he dicho Pero es importante Cable también de corriente Y no trae El cabezal Como ya hacen La mini NES Y la mini Super Pero bueno Yo Como coleccionista Yo lo que me gusta Este tipo de consolas mini Es poder decir Que tengo una Playstation Vale No es una Playstation real Y no sé Bueno Pero para mi Que nunca la tuve Me hace ilusión Tener el aparato Porque yo soy así Me hace ilusión Tener una Play Con su mandico Con sus juegos De Playstation Instalados Con poder jugar A cualquier cosa De Playstation A cualquier Crash A cualquier Final A cualquier Metal Gear Bueno al Metal Gear Al primero A Silent Hill A los Resident Evil Jugar pues simplemente A través de Que enciendo mi Play 1 Y juego Porque yo a estas alturas Una Play 1 Pues ya os digo Que sale muy caro A mi por eso Me gustan estas consolas mini Tengo la NES Con juegos de NES Tengo la Super NES Con juegos de Super NES Y me lo paso Bomba jugando con ellos No obstante Pues oye Que a ti no te llaman Este tipo de consolas Que te parecen un timo Que hay Y esta selección de juegos No me gusta Nadie te obliga A comprarlas Yo creo Al menos es mi punto de vista No te ponen Una pistola en la cabeza Cómprate la Playstation Mini No se Oye Como poseedor De una Play 2 De una Play 3 De una Play 4 Me hace ilusión Tener la mini Ya os digo La tengo reservada No creo que lo cancele Muy mal Se tienen que dar las cosas Tras juegos muy malos ¿Qué os parece a vosotros Esta Playstation Mini? A mi me ha sorprendido Que no se ha filtrado Os lo digo en serio Porque normalmente Este tipo de cosas Se filtra Y luego se anuncia Llegué de vacaciones Jiji Jaja No se que Me estoy poniendo al día Toma Playstation Mini Confirmada Y ya la puedes reservar Y dije Me mola este tipo de cosas Era un secreto a voces Se venía rumoreando un tiempo Pero no había nada oficial Ni ninguna filtración Ni nada Así que no se Me sorprendió Y me gusta que así sea ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os vais a hacer con ella? ¿Queréis esperar a saber El resto de juegos? ¿La vais a comprar? ¿No os gustan las consolas mini? Si es así Decidme ¿Por qué os gustan Y cuáles tenéis? Porque oye Así compartimos Y debatimos Un día se podría hablar mucho De estas consolicas Y por qué nos molan tanto Es que nos tocan la nostalgia Nos tocan ahí En la patata Y yo que no lo viví Es como Ahora lo puedo vivir Otra vez ¿Qué pasa? Que no tengo tiempo Para jugar a juegos retro Jugar a la Play Mini Jugar a los juegos nuevos Llevar con palomitas Hacer la radio Tener el Twitch Hacer los vídeos Aquí Que alguien me ayude ¡Por Dios! Y nada más por mi parte chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Like Si no Dislike Dejarme en vuestros Dejarme en los comentarios Vuestras impresiones Que me lío Y nos vemos por el resto de vídeos La pista era Spiderman Era bastante obvia Es que eres tonto ¿Y por qué es? Pues porque Si todo sale bien Tocó madera Este viernes ¿Merece la pena Spiderman? Llego tarde Lo sé Pero como ya os he dicho Nunca se llega tarde Si no llegas justo Cuando te lo propones Porque total Lo vais a ver los mismos Paso de hacérmelo a carreras Para que quede el vídeo antes Y lo vean 100 personas más Cuando al final Quienes me importan Sois vosotros Los que estáis ahí Al otro lado Que estáis día a día Así que nada Eso es todo lo que sabemos De la Playstation Mini Yo tengo muchas ganas De tenerla Ya cuando salga Os hablaré O os haré un unboxing O un primer paso O yo que se que Algo haremos Y si todo sale bien Espero que si Esta semana Me podré dedicar Enteramente a Spiderman Ese merece la pena Spiderman Para que lo podáis ver El viernes Por lo demás Directos por 12 Plays Con palomitas Los miércoles Y nos vemos Por el resto de vídeos Adiós Adiós Esto es una muestra De que estos vídeos Este y el de la semana pasada Los he grabado juntos Pero los he editado distinto A que no se nota Adiós Dúntios Adiós 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 Gracias.